Estoy sumamente emocionado al regresar porque esto es lo que más amo. Aproximadamente un mes después de haber sufrido un infarto, el presentador de televisión Ricardo Cazares exhibe una mejoría favorable, lo cual ha sido motivo de alivio y satisfacción para sus colegas, familiares y seguidores. Es por esta razón que hoy Cazares volvió al set de Venga la Alegría, donde el elenco del programa conmovido por su retorno le dio la bienvenida con unas palabras emotivas y al borde de las lágrimas. No obstante, para recibirlo, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti fueron los primeros en saludarlo. Con lágrimas en los ojos, Cazares expresó su emoción y gratitud por el apoyo recibido durante su periodo de recuperación, tanto de sus compañeros como de sus seres queridos. En el hospital, a mis enfermeras en mi hogar, muchas gracias por ayudarme a superar esto. A la gente que me cuidó, mis médicos, mi familia. El amor que he sentido en estos días, mi familia, todos los mensajes y cada una de las muestras de cariño son en impulso para regresar. Entre abrazos y gestos de afecto, Cazares reflexionó sobre la importancia de su labor y reveló que durante sus vacaciones solía no ver Venga la Alegría, pero durante las tres semanas que en las que estuvo ausente, debido a su infarto, no podía dejar de sintonizar el programa todos los días. Además, destacó la conexión especial que siente con la audiencia y cómo su presencia puede impactar emocionalmente a quienes lo ven. Reconoce que para algunos espectadores el programa puede ser un refugio o un momento de felicidad en tiempos difíciles. Cuando estoy de vacaciones, nunca veo Venga la Alegría y estas tres semanas que estuve sin hacer lo que más amo los veía a todos los días. Tenemos el mejor trabajo porque podemos entrar a los hogares de millones de personas y esas personas entraron en mis terapias, en mi terapia intensiva y estoy emocionado de regresar porque esto es lo que más amo. Estoy feliz de volver. Claramente, la vuelta de Ricardo Cazares al set de Venga la Alegría tras su recuperación de un infarto es un testimonio conmovedor de fuerza y resiliencia. Su emotiva bienvenida por parte del elenco del programa es un reflejo del cariño y aprecio que le tienen tanto sus colegas como sus seguidores. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la emotiva bienvenida por parte del elenco del programa muestra la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles? Entre otros temas, Gabriel Soto hará todo lo posible para que sus hijas eviten ver el programa de la Casa de los Famosos Cuatro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.